La 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 Tu que conoces mis angustias y mis penas Ay noche, ay nochecita Dime si ella me quiere como yo a ella Me entrega el corazón, mi alma entera Quiero pasar toda mi vida junto a ella Ruega la virgencita, nunca le falte Y que yo con mi locura nunca le falle Ay noche, ay nochecita Cuídala con tu nobleza, iluminala con tus estrellas Ay noche, ay nochecita Dime que estará siempre, siempre a mi lado Le entrega mi corazón, mi alma entera Quiero pasar toda mi vida junto a ella Ruega la virgencita, nunca me falte Y que yo con mi locura nunca le falle La 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 la, la la la, la 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 Noche, dime si ella me quiere como yo a ella Ay nochecita, dime tú Noche, quiero vivir mi vida, mi vida junto a ella Ay nochecita, dime tú Ay Nochecita dime tú Ay Nochecita dime tú Ay Nochecita dime tú Quiero pasar toda mi vida junto a ella